Bueno amigos, ayer llegamos hasta Quimbaya, súper contentos porque el tuinguito se portó re bien subiendo la línea. ¿Pueden creerlo? Hizo tremendo camino. Pues resulta que hizo una de las rutas más complicadas que hay en Colombia, que se llama La Línea. Esto lo van a ver en este video que vamos a dejar por acá, cómo fue la subida de La Línea. Pero lo logró, ¿no, Juanchito? Una carretera épica, no se pierdan ese video, muchachos. Hoy estamos en las montañas cafeteras, dirigiéndonos hacia el Valle del Cauca, ¿eh? Así es, vamos a mostrarles más. Vamos hacia Cali, a un encuentro de motorhomes y bueno, les vamos a mostrar un poco más de todo este lindo recorrido. ¿Querés de una comunidad de viajeros en Colombia? Este es el segundo encuentro que vamos a participar. Vamos a ver que nos encontramos en el Centro Leones del Estero, en Cali, con la familia camperista de toda esta región. Para llegar al Valle del Cauca, tuvimos que cruzar los departamentos del Tolima y el Quindío, en el suroccidente de Colombia. Ya nos empezamos a encontrar con un paisaje verde, con muchos cañaduzales. Esta región es reconocida por ser la mayor productora de azúcar del país. Y es común, de repente, encontrarnos con los trenes cañeros, una serie de vagones repletos de caña, llevados por un camión para la recolección de los ingenios azucareros. ¿Cómo vamos, Juanchito? Muy bien, acá disfrutando del valle, ¿oí? ¡Qué lindo que es el valle! ¡Guau! ¡Re verde, re verde! ¡Súper verde! El día está súper despejado. Una carretera muy bonita, doble carril, súper transitada. La gente, muy buena gente, paramos encantados. Y la gente, muy amable. Nos está gustando el Valle del Cauca. ¿Oís? Esta aventura va a comenzar. Nosotros jurábamos que veníamos al encuentro de casas rodantes en el Valle del Cauca, pero resulta que ya vamos en el Cauca. Sí, ya no hablamos de B, sino estamos hablando de Nietzsche. Son los caucanos por aquí. ¡Caramba! Esta ruta nos mandó por el lado del Cauca, acá estamos para ver precisamente el río Cauca. Estamos en el departamento del Cauca. El viaje ha sido re largo. O sea, pensamos que de Quimbaya acá eran cuatro horitas, cinco horitas, nomás y ¡pá! Muchachos, todo el día viajando, ¿veis? Me ha estado heavy. Ya fuimos a las once de la mañana, solo hicimos una paradita, almorzado, a poner gasolina y recargar energías. Ha sido extenso, extenso. ¡Ree largo! Sí, ya está. Lo que les decía, resultamos en el departamento del Cauca. Acabo de pasar por un lugar que se llama Puerto Tejada, lleno, lleno, lleno de negritos. Llegamos, llegamos, por fin llegamos. Hola. Estamos aquí en los Leones del Estero. Hay gente que está pendiente por entrar. Bueno, por acá está la fiesta. Las casas rodantes de Colombia por aquí. Están haciendo la fila para entrar. Miren esta que estamos viendo acá. Ahí les vamos a ir mostrando cómo es que se va organizando todo esto por acá. Se nos va la vida, la vida se va, se va, se va mientras que cantamos, ven rápido que se va. Se nos va la vida, la vida se va, se nos va la vida, la vida se va. Buenos días, viajeros. Nos encontramos en el encuentro de Cali. El encuentro que se está realizando en los Leones del Estero, acá con la familia Camper de Colombia. Y bueno, nos encontramos a varios viajeros nuevamente. Es nuestro segundo encuentro que participamos aquí en Colombia. Y por acá hay gente que está deseosa de salir a nuestro canal. Hablábamos hace un ratito, ¿cierto, Jaime? Es que la gente, saludos. Bueno, con ellos ya estuvimos en un video, el son del corazón viajero. Pueden verlo acá arribita. Estuvimos contando sus experiencias, así que se remodelaron. Tienen una pinta diferente, antes eran más rojitos. Pero bueno, acá los pueden ver. Travel Café Especial Colombia. Por allí está viajando con Matilda. Bueno, hay muchos que ya hemos comentado y publicado por ahí. Estamos acá en un lugar que, bueno, no está en las mejores condiciones, lastimosamente. Pero sí agradecemos mucho el esfuerzo aquí de la gente de Leones del Estero para poder recibirnos. Como pueden ver, lastimosamente el espacio no es el mejor. Hay muchas hormigas, ¿cierto? Sí. Muchas hormiguitas. Entonces, bueno, sabemos que todo se hizo con mucho cariño, con mucho esfuerzo. Pero pues hay que decirlo. Esa es realidad. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Saludos. Vamos a ir porque a propósito de los organizadores nos han invitado a un desayunito con pan de bueno, que es uno de los pancitos más típicos de la región Vallecaucana. Estamos en el Valle del Cauca, la capital es Cali, que es muy cerca. Entonces, bueno, ahí vamos a ver qué tal, cómo pinta este evento. Ayer un poco estresados porque llegamos tarde, la entrada no fue fácil y yo estaba un poquito estresada, ¿cierto? Yo solamente no. Bueno, todos estábamos estresados porque fue un camino de mucho horripio, nos tocó barro, la casita se sacudió bastante. Pero bueno, es parte de la aventura. Vuelvo, insisto, muchas gracias a los organizadores por su esfuerzo. Esto es un balneario que se llama Leones del Estero, muy cerca a Cali. Si quieren venir, pues están bienvenidos. Acá hay una zona de camping, esa que les mostraba ya es la zona de campers, de las casas rodantes. Y acá hay una zona de camping donde acá están unos muchachos también viajeros. Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Ellos están ahí haciendo aseo a su pedacito que tienen ahí, que está muy chévere. Otra familia que también estuvo en Saldaña por aquí, unos viajeros de camping. Bueno, aprovecha, vamos a sentarnos por aquí a desayunar. Hola, hola, buenos días. Buenos días, ¿todo bien? Por acá la gente, buenos días, buenos días. ¿Cómo están? Un saludo para el Twingo Sudaka. Gracias. Gracias. Mira muchachos, otra idea. Como hacen en las mochilas, esto es para la cobija viajera, los parchecitos de donde se viaja. Aquí en la comunidad viajera, cada tanto se pasa, ahorita pasaron peras, yo pasé plantanos, mananos esta mañana. Ahora nos traen jabón líquido. Jabón líquido para losas. Jabón líquido para losas. Entonces, bueno, estamos acá en la comunidad de viajeros en el encuentro de Cali. Nos vamos, nos vamos para la chiva rumbera, pero tuvimos que dejar aquí en la guardería canina del barrio viajero. Diana, va a quedar una de las encargadas. Marcela. Portería Maccari es un nuevo emprendimiento. Ah, muy bien. Lo que la gente no sabe es cuando es la cuesta. Aquí cada dueño deja su ración de comidita y este es el que les habla. Y este vino. Espacio. Yo soy el consejero espiritual de los perros. Y este es el Marli, el más lindo de todos. Te portas bien, Marli, por favor. Si tú te portas mal, nunca más te van a cuidar, ¿oíste? Listo los perros en la guardería. Ahora ya nosotros, los papás, nos vamos a ir a descargar, hijo de madre, en la chiva rumbera. Listo los perros. Listo los perros. Se sabe gozar. Oiga mi bebea, vengase a Cali para que vea. Oiga mi bebea, vengase a Cali para que vea. Música Primera bajada Ay sí, traía un perrito que nosotros dejamos a Marley Primera parada aquí en el Parque de las Banderas Que al lado del Parque Pascual Guerrero En el estadio Legendario, este estadio donde juega la América del Cali Y también es Deportivo Cali Aunque el Cali ya tiene su estadio propio Entonces vamos a tomar una foto ¿Por qué las banderas y banderas? Música Estamos en el Parque de Jairo Varela Uno de los lugares más icónicos de nuestra ciudad de Cali Yo no lo conocía, vamos a ver, es la trompeta de Jairo Varela Bueno, la trompeta simboliza uno de los iconos más importantes de la ciudad de Cali Y que es la salsa La salsa es un icono cultural Y aquí el maestro Jairo Varela era uno de los principales directores del grupo, casi fundador del grupo Nietzsche Entonces uno puede venir aquí a las trompeticas y escuchar las notas de la casa Y bien, continuamos aquí con nuestro recorrido por el Carque de las Piedras ¿Oís? Nos encanta este lugar, la verdad que está muy bonito Me sorprendió Cali La otra vez cuando nos fuimos lo recorrimos pero muy poco Y no había visto tanto Pero esa vez que vinimos aquí a Gula de Río Me acuerdo que bajamos Y nos tomamos una cerveza Y nos sentimos muy a gusto Ah, sí, nos gustó que la gente salía de oficina Y nosotros decíamos, qué chévere salir y estar así Era un viernes del año 2016 O sea que después de cuántos años estamos aquí otra vez Casi siete Ah, bendito sea todo La aventura Ay, ven, ay, ven a guanachá Que puede andar a timba Tipa sabrosa para bailar Que puede andar a timbá Ay, mi no, 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 te quiero y sentar Que puede andar a timbá Ay, ven, ay, ven, le procuró Que puede andar a timbá Que yo tendría que venir y me vengo a quedar Ay, achily, 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 achily La vida de Tierra Caliente para nosotros es muy superior a una Tierra Caliente. La vida de Tierra Caliente para nosotros es muy superior a una Tierra Caliente para nosotros es muy superior a una Tierra Caliente para nosotros. La vida de Tierra Caliente para nosotros es muy superior a una Tierra Caliente para nosotros. Un saludito para ti, Ingo Sudaka. Qué alegría poderlo conocer después de tantos años. Gracias, gracias. Tantos años siguiéndolos en la red. Uno de los fieles seguidores. Bien, bien, bien. Sí, yo con las ganas de cuando venían por acá. Y bueno, acá estábamos. Y hasta que se dio la oportunidad. Sí, sí, sí. Encantado, encantado. Es una cosa maravillosa. Ah, bueno. Es una inspiración de todo el mundo. La hemos disfrutado, ¿no? Muchísimo. Este encuentro. Bueno, buenísimo. Bueno, acá estamos haciendo un desayunito comunal. Se armó bruta fiesta. Vean ustedes. Tenemos hamburguesas, panamos cocinados. Por acá, pizzas. Hola. Naranjitas, plátano, pan, mejor dicho. Muchas gracias. Bruta, bruta. Y acá no lo conseguiste con viajero. Tu propósito de emborrachar a los tuingos sudakas. Esta noche. Todavía nos quedan varios días por compartir. Llegará el momento. Muy buen día, buen día. Y en la disponibilidad. Están terminando de hacer los huevitos. Muy bien. Bueno, así empieza el día domingo. Sería el penúltimo día de encuentro. Así que ya les vamos a contar qué más acontece el día de hoy. Teníamos una sorpresa y fue la visita de unos amigos que no les habíamos contado. Nunca les subimos un post porque ellos son los únicos testigos de nuestra crisis brasilera. Fueron nuestra compañía, fueron nuestro apoyo. En todo ese camino que hicimos en Brasil que les contábamos fue tan difícil. Aquí están. Vinieron a Colombia, hicieron un recorrido por Sudamérica y nos visitaron acá en el encuentro de Cali. Y con ellos tenemos mucho, mucho cariño. Gracias, Tim. Gracias, Sarita. Gracias. Gracias por venir a saludarnos. Y les deseamos un buen viaje. Gracias por visitar Colombia. No fue la mejor experiencia porque tuvieron problemas mecánicos. Pero queda un compromiso de que vuelvan para que disfruten con más calma de nuestro país. ¿Vale? Y cuando nosotros podamos, vamos a ir también allá a Portugal, donde van a vivir. Son de Bélgica, pero van a vivir en Portugal. Les deseamos éxitos, lo mejor de lo mejor. ¿Vale? ¡Chau! Entonces, ¡Chao! Hasta la próxima. ¡Hasta la próxima! El próximo encuentro, el punto de encuentro es... Portugal. Portugal nos espera. Esperanza. Esperanza. Ya estamos saliendo de los Leones del Estero. Encuentro que hubo aquí en Cali durante este fin de semana, el 30 de abril. Muy contentos. Se pasó muy bien. Gracias a la gente organizadora. A Leandro, ya que está despidiéndose. Muchísimas gracias por todo. Leandro, gracias, hermano, por toda la hospitalidad. Bienvenidísimo, bienvenidísimo. Siempre a Cali, siempre a casa. Acá estamos para recibirlos cuando quieran. Muchas gracias. Todo muy lindo. Un abrazo. Todo muy bueno. Y bueno, nos despedimos acá, el parcero. Vale, no se me vaya a ir. Yo estaba preguntándolo por ahí. Gracias, gracias por venir. Camperistas aquí de Colombia. Creciendo esta comunidad. Nos vemos entonces en el próximo video. Para que bailen, pa' que gocen. Que yo te invito pa' mi rumba, pa' que gocen y disfruten. Que bueno está. Que yo te invito pa' mi rumba, 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 Gracias. Gracias.